¿Qué pasa con Iván? Es impresionante, no paraban de cantar y bueno, un agradecimiento para ellos, para los compañeros que no pudieron venir y esperemos que se pueda seguir avanzando. ¿Cuándo creyeron que podían ganar ante toda esta gente? ¿Siempre creyeron en ustedes? Siempre creyeron en nosotros, creo que en los partidos difíciles hacemos casi siempre buenas actuaciones y por ahí la materia pendiente hubiese sido durante toda la temporada mantener este tipo de actuaciones, pero sabíamos que la podíamos tener. ¿Qué significa para ustedes haber ganado, haberle dado una linda despedida a Romero? Es importante, él es una persona que en el club ha dado mucho para la institución, para el crecimiento del club y se merecía irse de esta manera.